Estamos con Wendy Zulka, portátil, un aplauso, viernes social para cerrar. Wendy Zulka ya tiene 18 añitos, ya se siente una mujer. ¿Cómo estás, Wendy? Muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta con la gira que he tenido en Argentina y con toda la repercusión que he tenido en mi nuevo tema, Explosión, un nuevo cover de Miley Cyrus que hice en español. Ah, Miley Cyrus, ya tú estás cantando a Madonna, Miley, y además ayer hizo una sesión de fotos súper especial. Y quiero verla, ¿no? Porque, ¿cómo te sientes ahora cuando te presentas a los medios? Creo que es una nueva etapa en mi vida, ya crecí bastante, tengo 18 años, ayer me hicieron una sesión muy bonita, una sesión muy cuidada, muy profesional, así que ya lo vamos a hacer. Por favor, un poquito de la sesión, y además en Argentina, con Tinelli casi, con presentadores súper conocidos. Sí. Me va súper bien, mira. No solamente me quieren en Argentina, me quieren en diferentes países, he sido tendencia mundial. Espérate, esta es la producción, mira cómo te produces, ya estás tú en el salón, haciéndote tus manos, tu maquillaje, te ves resquia. Claro, claro, sí, no, un agradecimiento a su ojo, color, que me está atendiendo. Y estabas sola en esa sesión, tú, ¿con quién más en esta producción? ¿Tú solita? Ah, no, estaba, bueno, acompañada de mi mamá. Tu mamá siempre te acompaña. ¿Es tu manager, tu madre? Eh, no, siempre me está apoyando, tengo unas personas que me asesoran. Ya, ¿y la tigresa es parte de tu show o siempre se juntan, por coincidencia? Eh, no, bueno, en esta gira viajamos juntas, pero había algunas representaciones donde nos presentábamos solas y algunas juntas. Ya, ¿y ahora qué es feo? O sea, ¿qué proyectos tienes? Bueno, me está proponiendo volver a Argentina. Bien, bien. Y para ir a Chile y México. Ya nos dejas, entonces, hasta fiestas patrias. Hasta fiestas patrias. Oye, te pasas. Pero, ¿qué más? Cuéntame de esa producción con un champancito. Mira, el vestido. Nunca había puesto esos vestidos tan lindos. Color rojo, ¿no? Pasión. Sí, rojo, pasión. ¿Y estás enamorada a los 18 años o todavía? No, todavía no. Estoy más enfocada en mi carrera y nada, muy contenta. De verdad que estoy muy emocionada por todo lo que está pasando. Mis canciones ya se están escuchando en diferentes países. En 40 principales, una radio internacional. En España me dedicaron una hora a su programa. Por la minoda canción, así que estoy más que divertida. De verdad que sí. ¿A qué edad te empezaste tu carrera profesional? A los 7 años. ¿7 años? De verdad. Yo voy como 10 años ya. Que bueno, es disulca. Tiene 10 años, la mitad que la echó a la chabuca, pero en realidad te apreciamos un montón. Y además, ya tú cruzaste las fronteras. Te vas a Argentina, te vas a México, a Chile. Sí, sí. No, sí, más que contenta con todo el cariño de público. No sabes cómo corean las canciones. Quiero escuchar un temita, entonces para cerrar bien este viernes, nosotros nos reencontramos a la una en punto con más de al aire. Chao, mi amor. Besitos. Se quedan con Wendy y Zulca. Pensé que sí, pero fue, no lo sé, ¿qué nos pasó? Abrí mi corazón, todo cambió al decir la verdad. Interpreto mal, veo una señal y en tus actos lo sé. Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fue. Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó. No, simplemente te perdí, amor, tú me diste nada, más que tu olor, nada, más que tu olor. Ahora te haces el superior y no quieres bajar. Es cierto lo que dicen del amor, pierde el que ama más. Interpreto mal, veo una señal y en tus actos lo sé. Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fue. Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó. Simplemente te perdí, amor, tú me diste nada, más que tu olor. Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó. Simplemente te perdí, amor, tú me diste nada.